Ahí viene la gorda. ¡Hay que tomarnos la foto! Parece que alguien amaneció más gorda de lo normal. La ballena se escapó del océano. ¡Auxilio! ¡Una gorda apestosa! Sí, no puedo soportar que quieran humillarme tanto. Y si tú lo sigues permitiendo, ellos lo van a seguir haciendo. Aquí solo les importa el físico y vuelven todos lados. Te trajimos una ofrenda de paz para que veas que sí nos queremos disculpar. ¿Y qué es? Mira gorda, disculpa, Yadira. Sí, demuéstralos que para comer si eres muy buena. Tómetelo como la gorda que eres. Soy un meme, Marian. ¿Qué más? ¡No puedo soportarlo! 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 Ahí viene la gorda Hay que tomarnos una foto Parece que alguien amaneció más gorda de lo normal La ballena se escapó del océano Hola chicas, ¿cómo están? Sorprendidas Acaba de ocurrir algo insólito Ni tú te la vas a creer ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo me encargo Resulta que a una gorda se le ocurrió seguir viniendo a una academia de baile Donde nunca será bien aceptada ¡Auxilio! ¡Una gorda pestosa! ¿Estás bien? Ay, Mariana, estoy harta Ya no puedo soportar un día más aquí Me imagino por qué lo dices Son ellas, ¿verdad? Sí No puedo soportar que quieran humillarme tanto Y si tú lo sigues permitiendo Ellos lo van a seguir haciendo Aquí solo les importa el físico Igual que en todos lados No es así, Yadira En verdad no te pongas triste No lo debes de permitir, ¿sí? Música Oye Yadira, queríamos pedirte una disculpa Estamos muy arrepentidas Sí, solo queríamos hacerte reír un poco ¿Cómo? ¡Diciéndole a Gorda! ¡Qué manera de hacerla reír, eh! No, te aseguro que te va a encantar No hace falta De verdad, te trajimos una ofrenda de paz Para que veas que sí nos queremos disculpar ¿Y qué es? Mira, Gorda, disculpa, Yadira Sí, demuéstranos que para comer sí eres muy buena ¡Cómetelo como la gorda que eres! Gorda maleducada Ni gracias, hijo ¿Saben qué? Se me acaba de ocurrir un plan para molestar a la gorda esa ¿En qué estás pensando, Rubén? ¿Qué vamos a hacer con esa ballena? Ya verán que después de eso No va a querer volver a poner uno de sus gordos pies en esta academia Cuéntanos cuál es el plan Chicas, ya vayanse preparando, ya viene la mañana Son unas maleducadas Soy un meme, Marian ¿Qué más? No puedo soportarlo Tranquila, no te dejes caer por ellas Mi decisión está tomada Mañana voy a hablar con Lupita y voy a renunciar a la academia No, no, no puedes dejar que esas locas ganen, ¿eh? Marian, están acabando con mi paz mental, ya no puedo Y ellas van a seguir hasta que tú se los permitas Es Isaías ¿Quién es Isaías? Es un chico con el que estoy hablando de Facebook Y es de confiar Marian, tú recibes flores y mil detalles en cada presentación Y tienes muchos pretendientes En cambio yo... Creo que me voy a dar una oportunidad Y me lo merezco No, Isaías No creo que valga la pena hablar con ellas Pobre gorda, está cayendo en la trampa Incluso hoy iba a hablar con la academia para pues Ya no volver Pero desde que iniciamos a hablar Y pues con la ayuda de Marian He cambiado de opinión Además, muero por conocernos A Rubia y a Briseida les va a encantar esto No saben lo que vi ahorita La gorda está creyendo que Isaías está enamorado de ella Yo solo espero que Isaías no se enamore de la gorda asquerosa Ay, por supuesto que no, amiga Isaías es como nosotras Tiene muy buen gusto A nadie le gusta una ballena Exacto ¿A quién le gustaría estar con una gorda como esta? Yo creo que ni a sus padres les gusta tenerla cerca A nadie le va a gustar una obesa como ella ¿Saben qué? Estoy pensando en adelantar los planes Vamos a festejar el cumpleaños a la gorda ¿Qué? Te volviste loca, Rubi Claro que no Nos vamos a divertir a lo grande ¡Gracias! 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 Él sabe que hoy es mi cumpleaños Además tenemos tiempo queriéndonos encontrar Pero no se había podido presentar la oportunidad Vas a ver, va a ser un cumpleaños inolvidable Bueno, está bien Me marcas cualquier cosa, ¿eh? Porque yo ya me tengo que ir Igual nos vemos en la noche Ok Bye ¿Se imagina la cara de sorpresa que va a poner la gorda cuando nos vea? Ni se lo espera Silencio viene ¡Feliz cumpleaños, ballena! Isaías Te tengo una sorpresa gordita ¿Qué es? ¿Sabes cómo se le desea feliz cumpleaños a una gorda como tú? No Muéstrale, Isaías Así Isaías, yo creí que tú ¿Pensaste que era tan poca cosa como para andar con una gorda asquerosa como tú? Disfruta tu pastel gorda Pobre gorda ilusa Esto es para que aprendas y te des cuenta que a nadie le gustan las gordas como tú Mucho menos en una academia de baile Ojalá que después de esto no se te ocurra volver a poner un pie aquí, gorda Múdate lejos de aquí y no vuelvas nunca No está nunca, gorda Te lo dije, él no me inspiraba confianza Es que me habló tan bonito ¿Qué le creíste? Ya, estoy segura ahora sí Ya no quiero regresar a la academia, Marian No, 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 al contrario Tienes que demostrarles quién eres ¿Pero cómo hago eso? Dales una lección Dales una lección Génesis Ay, oigan, estoy muy nerviosa Por la clase muestra Y todavía no nos han dicho quién va a ser la principal Ay, pues la verdad yo no estoy nada nerviosa Las tengo a ustedes y a mi amigo Isaías que vino a apoyarme Ay, oigan, cambiando de tema Hace mucho no vemos a la gorda, ¿no? ¿Creen que vengan? Pues espero que no, porque hace mucho que no la vemos A esa gorda le quedó bastante claro que no es bienvenida aquí ¿Y esa belleza quién es? No sé, me parece conocida Hola, soy Isaías Tanto tiempo sin verlos Disculpa, ¿nos conoces? Nosotras a ti no Los recuerdo perfectamente Bueno, si nos recuerdas también Entonces recuérdanos de dónde te conocemos Pues no te conozco, pero yo encantada de que seamos amigas No creo que conozcas el verdadero significado de la amistad y el respeto Disculpa A pesar de tus advertencias, volví, Ruby ¿Yadira? Sí, soy yo Por cierto, Brisaida El estelar es mío ¿Yadira? Te ves increíble Te debo una disculpa Creo que deberíamos salir, ¿no? No, no me debes nada Y sobre la invitación a salir La verdad No me interesa ¡Es la ballena! Te ves Diferente ¿Pareces otra mujer? Por cierto Gracias por enseñarme que las personas se miden por su valor interior Y no por su físico Y que si debemos de preocuparnos por nuestro peso es por salud Y no por tratar de complacer a los demás ¡Bendida! ¡Llegaste! Te ves espectacular ¿Qué te pasa? ¿Por qué le pides disculpas a la ballena? No tengo nada que hacer aquí La verdad es que creo que Isaías tiene razón Le debemos una disculpa a Yadira Fuimos muy groseras con ella Sí te pasaste, Rubí No escuches a quienes critican tu apariencia física Cuida tu alimentación y peso por tener una mejor salud Recuerda Recuerda que lo importante es la belleza interior Por eso también debemos cuidarla De nada sirve un cuerpo bonito Si está vacío por dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!